Llegaste tú Un milagro que el cielo nos dio Nunca sabrás Vida y gozo nos diste al llegar Quiero decirte hoy En tu llegada Algo que siempre farás Aquel que formó El cielo Te formó a ti Con mucho amor Aquel que afirmó El mundo Sufrió nuestro dolor Y te llamó Su hijo Tú crecerás Y cada día más fuerte serás Habrá dolor Las tormentas Las tormentas siempre llegarán Quiero decirte Mientras caminas Algo que siempre Siempre llevarás Siempre llevarás Sufrió nuestro dolor Sufrió nuestro dolor Y te llamó Su hijo Para guiante Para guiante haremos Lo mejor Más sin embargo Más sin embargo Esto permanecerá Será Será Aquel que formó El cielo Te formó 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 Súi hóa Súi hóa Súi hóa